¿Y en dónde estaba usted cuando le aventó la mordida? Ya ve, ahí me clavo los dedos Ah, ok Estaba de ella y me dijo que me mordieron a mí, pero como, sí, me mordieron, sí ¿Segura que se siente bien? Sí, me siente bien Sean todos bienvenidos a un video más Amigos, hace unos momentos me comunicaron que a doña Tomasa le había sufrido un accidente Y es así como yo inmediatamente me trasladé para la comunidad donde están trabajando los muchachos Y por cierto ya están instalando o acomodando la lámina en el techo Y es que me informaron que a doña Tomasa le alcanzó a morder una serpiente Eso me alarmó y inmediatamente me vine para acá Y vamos a preguntarle a doña Tomasa cómo sucedió este accidente Ok, ¿y en dónde estaba usted cuando le aventó la mordida a la serpiente? Estaba quitando la ropa de ella, ¿dónde? Ah, justo aquí donde los trabajadores vemos que están limpiando Por el otro lado Ah, ok ¿Y usted alcanzó a ver qué serpiente era? ¿De qué color era? Igual a la otra, criata Ah, igualita a la otra que matamos anteriormente Sí En este momento doña Tomasa se está quitando la bota Bueno, cabe mencionar que hace ratos no traía botas Traía sus chanclas Y es por eso que la serpiente pues alcanzó a aventarle la mordida Y llegarle a la piel Ay, me clavó los dientes Ah, ok ¿No le duele? No ¿Le salió sangre? Sí, no le duele ¿Sí le salió sangre? Sí, me duele con niña Y alcohol Posiblemente pudo haber sucedido que la serpiente le aventó la mordida Pero no le inyectó veneno No Eso suele suceder cuando la serpiente no la han toreado O la serpiente no está enojada únicamente por puro instinto Lanza la mordedura únicamente como defensa propia Pero sin inyectar el veneno Una vez que la serpiente esté enojada Que uno la haya toreado Que uno la haya molestado Entonces sí es cuando inyecta pues prácticamente todo el veneno Para defenderse Pero en este caso doña Tomás se iba pasando Posiblemente la serpiente estaba ahí Se espantó Y únicamente le aventó la mordida Afortunadamente lo bueno es que no pasó a mayores Únicamente fue el susto Yo lo he mencionado Doña Tomás y don Santos viven rodeados de monte Hay muchos árboles grandotes Hay mucha vegetación por esta zona Y eso hace que se reproduzcan mucho las serpientes Estaba ella y me dijo que me mordió una vibra ¿Cómo? Le digo, sí, me mordió ¿Y no te duele? Le digo, no, eso no me duele Si ya me eché limón y unas hierbas Pero yo nunca creí Pero sí lo que notamos Fíjate que en estos días Que hay muchas serpientes de ese tipo Sí, sí, hemos visto varias Ya como tres o cuatro Sí, me dice cada vez que yo vengo Me dice que está muy contenta Que ya va quedando en su casita Y que ya se quiere pasar aquí a venir Ah, órale, qué bien Ya en la mañana le encontré Haciendo la cebo allá de aquel lado Y dice, no, ya va a quedar en mi casita Y está muy contenta Órale, pues qué bien, eh Qué bueno que esté entusiasmada Al igual que don Santos, ¿no? Sí, 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 está muy contenta Pues vamos a comentarle A nuestros amigos, suscriptores Que doña Tomasa ya nos dijo De qué color quiere su casa Para que nos apoyen Para comprar la pintura Y la brocha Para ayudarle a doña Tomasa A pintar su casa ¿Cómo ven, doña Tomasa? Ah, sí, está bien ¿Sí? Sí Ya que doña Tomasa Es muy buena pintora, ¿verdad? Ah, sí Nani Tomasita ¿Cómo se siente? Bien ¿Segura que se siente bien? Sí, me siento bien Yo me espanté cuando escuché Que le hablaron a Jaime Que le había mordido una serpiente Ah, sí Ya me quería venir corriendo para acá Aunque sea No me pasó nada No me duele ¿Segura? Sí, no me duele Ah, bueno Yo estaba con el Jesús en la boca De que usted pues estaba ahí Toda mordida por la serpiente No me duele nada Ah, bueno Bueno, yo la voy a abrazar A ver, es un susto ¿Por qué? A ver, no le había dicho No, sí No, sí No, no le había dicho Toda mordida ¿Con qué se curó? Con hierbas, toma hierbas ¿Qué hierba tomó? De su Ah, la que me había dicho Ah Se curaba en mi casco Por la hierba ¿Cómo se llama la hierba? Sí Es un limonado y alcajón Ah, ¿qué? Y el limón Limón Qué bueno Ay, no, como así Te llamo espante Pero seguro que sí se siente bien Sí, me siento bien Bueno Don Santos y Doña Tomasa Pues yo les voy a pedir Que pues tengan más cuidado Como aquí hay puro monte Y pues hay muchas piedras Hay muchos palos Y pues ahí se pueden anidar las serpientes Ándale Y luego usted que ahí anda caminando por todos lados Ajá Dentando con las manos Pues puede llegar a agarrar una Ándale, sí, cierto, sí, cierto Y puede morder Sí, como Y tenga más cuidado No, sí, cierto Gracias Yo ando más del ojo Pero como le digo, Tomasa Yo ando aquí como un tronco viejo Y le digo ya conozco sus problemas Pero no me rajo Bueno, Doña Tomasa Yo le voy a pedir que usted tenga más cuidado Porque pues usted es la que anda sembrando En cualquier momento por allá Y no voy a toparse otra serpiente Y yo qué hago Estando en la ciudad ¿Cómo me vengo? Sí, Dele Le digo, Dele No, yo no paso nada Primeramente Dios Bueno, primeramente Dios Sí, pues Él la va a cuidar Ah, pues sí Y bueno, nosotros los vamos a seguir visitando Ay, qué bueno Cuídense mucho, cuídense mucho Por último, preguntarle nuevamente Si se siente normal O sea, no se siente mal Por la mordedura No, no se siente mal Sí, se siente bien No, no se siente bien Va a estar típico Y el veneno Fue como un rasguño nada más, ¿no? Pero sí le alcanzó a sacar sangre Sí Y que no pasó el veneno No pasó el veneno Ah, pues qué bueno Que no pasó a mayores ¿Y qué dice Don Santos De que le picó la serpiente? Estaba espantado Estaba espantado Que no hagan nada Que presentara Entonces cada rato Don Santos le preguntaba A Don Santos Que se sentía algo O que le llamaran Algún familiar Me dice Y que le hable Y que le hable No, ahorita ya le hablamos a Jaime Ahorita va a venir No tarda en llegar Yo venía en el camino También pensando Que posiblemente Pues con el paso De los minutos O de las horas Pues se le podía complicar En caso de que la serpiente La hubiese mordido De una manera Pues letal O con mucho veneno Pues sí Verdaderamente es peligroso Porque en esta zona Se reproducen serpientes Que son muy venenosas Muy mortales Pero en este caso Bueno, no pasó a mayores Y eso es lo bueno, amigos Y seguimos contentos Por el hecho del proyecto De su casa Que ya ahí va quedando Poco a poco Yo creo que ustedes También están contentos Y sorprendidos Del avance Oigan, nos venimos Rapidísimo De la ciudad para acá Porque nos informaron Que a doña Tomás Se le había mordido Una serpiente Ajá, le dice Que le hable mordido ¿Y usted qué pensó En ese momento? Pues yo lo que pensé En esa realidad Dije yo Pues este Se puede poner mal Si le pegan Unas mordidas Y le dijeron Unas mordidas Pero lo de bueno Es que está Pensando De ti Dice No Le voy a hablar A aquel Hablarle Le digo Algo pasa Algo sabe Y el quien quita Te viene a Pues a ver Qué cosa pasa Estaba preocupado Usted Sí, sí, sí Como no sé Porque pues Con tanto Son animales Muy peligrosos Sí, peligrosos Es peligroso Y por eso le digo Mira, le digo Mueva los 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 lugares Donde están Está escuro Para que algún Para que algún animal Salga por ahí Y se va Fíjese que en estos días Voy a tomar medidas Un poquito más drásticas En ese sentido Y mandar a alguien Para que limpie Su terreno aquí alrededor Para que lo limpie bien Y quede despejado Y así ya los animales Ya no se acerquen Con facilidad Sí, para que ustedes No estén Arriesgando también Su vida En ese aspecto Pues gracias a Dios Don Santos Esto no pasó a mayores La mordedura de serpiente Pues al parecer Sí alcanzó a A morder la pierna De doña Tomasa Pero Pues yo creo que No llevaba veneno Porque si no Esto ya Hubiera sido diferente Doña Tomasa Se sintiera mal Y ahorita nos dice Que doña Tomasa Pues se siente Pues normal Ándale No siente ningún Tipo de dolor Bueno don Santos Pues yo me despido Me dio gusto Estar aquí con usted Muchas gracias Doña Tomasa También nos comenta Que ella Toma hierbas Que ella sabe Cuáles son Para en este caso Para las mordeduras De serpiente Se aplicó limón Que es Un remedio Que ella conoce Desde hace muchos años Porque también Nos comentaba Que allá en su comunidad Ya también ella Mataba muchas serpientes Yo me despido Que esté muy bien Y nos vemos En estos días Yo me doy la vuelta Los trabajadores Van a seguir trabajando Echándole ganas Para que queden Ya muy pronto Su casa Bueno pues cuídense Que estén muy bien Igualmente Muchas gracias Muchas gracias A la orden Y estamos Al pendiente de ustedes Amigos No se pierdan El próximo capítulo De Doña Tomasa Y Don Santos Está muy interesante Cómo va avanzando El proyecto Aquí Amigos Yo soy Jaime Toral En la cámara Lupita Flores Nos vemos En el próximo capítulo De Doña Tomasa Y Don Santos Adiós Adiós Adiós